la sintieron ya vieron el anime de ese week y un week invoca una vieja que tiene el mismo cuerpo que tenía esta luka en como ya si en serio no para el link ya la quiero pero cómo se llama a veces no me acuerdo pero me da te digo aquí está en las que están saliendo en anime flv invoca que invocó una demonia chichona debe ser que decían lo que estamos hablando con tico no es él te lo pongo si para que la veas esto a mira la de la diablita de que decían digo la de la vampirita es la o justo la última que está ahorita en anime flv la ultimita que pusieron tiene para el pelo como rosita la jimicotoga pero con pelo rosita exactamente el segundo capítulo y me lo voy a chingar alto alto como la que queda poner jean no no en anime flv la última que está ahorita el último que acaban de poner es ese sí sí la que dice el se llama y fukashi no uta a la del nuevo anime de one piece se llama uta también había el corazón no sabía de cuál me hablaba yo leía la pinche Sinopsis Dice de que No puede dormir y no se que madre Pero no dice que No dice nada de una espirita que es abroso Si yo por eso decía de cual La chingada están hablando Ah ya se cual dice En una que se llama Isekai A ver no le pusiste a cabo Pues este A ver Yo hoguis No también puedo curar No ya no Prefieres curar con la electrasa si mejor a la electrasa Y una bala wey ya estamos Dos hoguis Una bala de los hoguis No puede que traigamos una tirande O un arroy Solo el destino Oh mames pinche roya Cualquiera de los otros Pigs hubiera estado bien Cualquiera hasta la tirande La tirande La tirande es difícil de usar Depende de la Convoción de los otros También también Flaquitos Oh que tienen un insulino Bueno pues le podemos dar Unos madras ¿No oye? Que dice Tienen tus silvanas los putos Si wey Las silvanas Wey Mientras No se estaquen sus O sea Mientras Una silvanas no te puede aventar El Con el debuff de la otra Wey Esa madre va a estar cabrón ¿Has visto? Como las yainas Que una puedes disfrutar Del frio de la otra Yo creo que vamos a estar bien No tienen front No sé si le puedo pegar Esa madre Ahí está Les voy a bloquear Les voy a poner basura En la entrada de su casa Mira Ah Que va a ser al respecto Silvanas Y la basura Pega más o menos También si te vas por el build De la basura Es mucho más chingona Oh Buena A la verga Perdón Perdón Cada vez que dices Una gracia El niño El niño Jesucristo Llora Ah Trae en doble higiene Los que putos Si Ah Ah Otra vez lo vas a sacar No, porque se suicida Ah Que mamada ¿Cuánto tengo de pie? Si, no es tanto Ahorita conforme crezcan Los cogeros Se va a poner más sabroso Eso Joder Ah Ahorita me confíe Pegan un bueno Sí, todos pegan bien pinche duro Roger, no te confíes tanto Sí, ahorita ni cuéntame, sí, de repente pum Es que las dos Sylvanas pegan bien más Y luego si te ponen los stacks más wey Sí, es que Sylvanas da tres autoataques Y si te da con los autoataques te pone un debuff Y cuando junta tres te pega con porcentaje de daño Sí, así Huerta me confía Y vuelve un pinche Tycho Ah, no mames que no lo pude botar Gracias por su ayuda Ay, cabrón, no mames Agua, sí, venga, venga Si la mato No, no, sí, vente, vente Si la mato, Jhin, te lo juro Está bien, nada más porque tú me dijiste que le tuviera chacer Cuidado, amigos, voy a tirar una suerte Ay, cómo no le di el último Ay, 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 eso Eso Es putos doble healer Y ese equipo, van a ver hijos de mí Por putos van a perder y no por otra cosa ¿Quién me empuja? Ah, la Angela ¿Quién es low? ¿Quién es low? Uy Corazoncito heal Bueno, pinchala Corazón, corazón, corazón Ya voy a ver Corazón partido El oscuro, el oscuro Otra vez ¿Qué pedo con esta madre? Ahora sí me sacó Cuidado No, se fue solo No, es que me sacó Está trolleando Hay que reportenlo, amigos Yo creo que sí No, no, no No, no lo reportan Ah, es que creí que era este Sí, sí reportan Sujin Quiero saber qué pasa con esta madre Que de repente, este Como que se traba Pero no No me dice que me va a sacar Ni nada ¿Cómo es posible eso, Jin? ¿Estás diciendo que las máquinas Tiene Que no quedaron chidas? Ahí vamos, ahí vamos En 7 vamos a tener Que les avientan Andale, ahora sí Culeros Vamos a ver Si les gustan los madrasos Uff, casi Que nos faltaba uno, amigos Pero ya estamos todos juntos Ah, fuck No, el bichito rometa hasta acá Cuidado, eh Cuidado Otra vez eso O te voy a resistir La policía ¿Cómo le haces para que Aviente 3? Eh, un talento en 7 El de enmedio Si le pegas al círculo A la normal Avienta 3 Si le avientas una Que esté en el piso Suelta 3 Pero solo es con ese talento Oh, casi lo tienes No, sí lo agarré Pero O sea, aviento una Y luego le pego Con la cadena Sí, le puedes aventar Las dos juntas, güey O sea, puedes aventar Apretar los dos botones Al mismo tiempo Pones uno Y después le pegas Sí, y ya Avienta 3 ¿De cuál? Ah, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya me he hecho Ahí va Eso Ahora sí No, no lo pude matar Qué mal pedo Bueno, ya me voy Ya me voy Sí, súper bien Sí, súper bien Estuvo súper bien Vamos, amigos Ya casi tiramos ¿Cómo te ha ido, Roger? Buena Cuidota Sí Ahí vamos, ahí vamos Cuidado, eh, amigos 80% Buena, buena Ese espacio Nos ayuda a nosotros, güey Oh, buena Eh, buenísima Yo tenía hasta Ah, cinco Ah, van a revivir Las ilmanas Eso ¿Irbana la abroja adolescente? Sí Ah, la estudié ahí, güey Eh, la voy a matar Pero la estudié Uy, espérenme tantito Ya, ya voy para allá El no, el no No No, eso es otro Su lento de no Mira Slow 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 ¿Va a morir ahí? Bueno, ahí está Ah, bueno Ay, qué bueno que se enojo y yo Sí, yo Voy por un poquito de agua No me pasó nada Sí, pues si te quedas aquí Te juro, pero No Para tener maná de Howard, tú sabes No No Eh, va, va, va Joggen, 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 Joggen Joggen, Joggen, Joggen Ella, ella Se dice Tiene maná con Joggen, güey, ¿sí, no? Ah Ah Ah, tiene el Ah, tiene ataúd Ah, tiene ta sí Joggen Joggen Por eso no huyó por su vida Nuchos segundos tiró Pero Muere, perro Ya, vengas a su ir de la buena ¿Qué pasó? Me muere, creo que soy el primero que muere. Ah, no. ¿Qué? ¡Sai, que! ¿Bien? ¿Quién se ha muerto a los veces? Todos. Yo. Yo también. Pero menos que ellos, ¿qué es lo chingón? Me duele. Pero me duele más. ¿Qué? ¿Qué? Deja a mi Zulgin en paz. Huevo, Alan. Dile, dile que no se meta conmigo porque yo sí lloro. Exactamente, papá. Muy sensible. ¿Tiene que stuní a alguien? Oh, no le di a nadie. Creo que solo le dio. Uy, deberíamos de... ¡Chit! Muerto. Ah, ¿qué pasó? Ah, te metió el... Bueno, es que estaba todo repelándote. Le metió el pipí. Le metió el pipí por su pupú. ¡Buena, pichala! ¡Muere! ¡Ah, no lo estudiamos del otro lado! ¿Vas de allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírala! Tiene trucos la huarchefa, ¿eh? No es tan pendeja como parecen los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di! ¡Doble y en triple! ¡Ah, caray! ¿Cómo que lo hubiese el último de vida? ¡Ah! ¡Ah! ¡La Q! Tengo un chingo de habilidades. ¿Para quilear? ¿Qué dije? Específica, diles. Estudié el arte del gilseo. ¿Dem? 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 ¡Ah! ¡Eso! Hago un stun, ¿eh? Para esa morra o para que quieran. ¡Ella! ¡Chin! Sí, le di, pero hasta allá. ¡Eso! ¡No, sí! ¡Ah! ¿No querías estudiar al gil? Yo le quería... ¡Sí, no! Hay que se asomar a... Shakira, Shakira. ¡Shakira, Shakira! Es que tengo música que se le puso una de... Ya sé cuál es esa, sí, está chida. Ya me gusta. Shakira, Shakira. ¡Oh, no! Noooo AY PINCHE YIN Me agradezco que estoy aquí Cuidado no se la esperaba Ya catapultas chan Están haciendo su trabajo Cuidado ella revivió ese otro naco Ya son todos Ustedes son 3 2 son 2 Pero lo reventó Aquí mandamos las divinas Estos muchachos van a llegar lejos En el Si me acabas de curar Muy buena Super buena, estuvo re bien Nosotros Sol Jin si completó la cuesta No, no la completó Se quedó a 3 golpes Yo creo De todas formas Reportan al Zul por si les dudas Reportadísimo El aliado Si, el que estaba aventando sobre las torres Estaba desconectando Se aventaba sobre las torres Siempre No, no se vio quien fue el Hogger Alfa Si, pues si No se por qué Yo salí Gracias por ver el video Gracias por ver el video